Muy buenas a todos chavales, ¿qué tal estamos? Espero que estéis de putísima madre y bienvenidos a un capítulo más de los Sims y no sé cuánto quedará, pero bueno yo estoy ya hasta las peloten nos quedamos donde el otro día acabo de cargar partida como habéis visto y tenemos aquí a nuestro amigo Harry Potter que le tenemos limpiando los charquitos, tenemos a la pareja feliz durmiendo, la pareja que no folla pero tiene hijos y bueno, vamos a ver qué tal será este capítulo por lo pronto ya sabéis que no estoy cortando nada porque no veo necesario sinceramente no veo nada necesario no llores hijo, ya tranquilo que cuando vuelvas del colegio hablarás con quien tengas que hablar y bueno, recordar que tenemos facturas hoy no sé si había que ir a trabajar sí, me acuerdo que había que ir a trabajar, por eso puse a dormir al tío para que fuera a trabajar con toda la energía y cuando volviera pudiera hacer algo vale, hoy hay que ir a trabajar muy bien, ya se ha levantado vamos a darnos una duchita rápida y la madre bueno, que descanse un poco más a ver el pisacharcos dios mío, pobre chaval a ver padre yo lo siento pero tú ya vas a tener que esperar porque tu hijo estaba depresor así que animales que el pobre tiene menos sociable me voy a dar un abrazo y que se vaya al colegio y tú ya te puedes dar tu duchita eh, luego vas a hacer un pis y luego es que todavía tiene que ganar hasta encanto, ¿sabes? menos mal que lo de los amigos los puede hacer la familia vale, esta se va a levantar ya porque probablemente el bebé se ponga a llorar así que vas a servir un desayunito oye, el niño va al colegio va a servir un desayunito y bueno a ver qué pasa con el día de hoy el niño va a ponerse a llorar en breve lo estoy viendo lo presiento no sé por qué pero se va a poner a llorar ¿qué te dije, colega? venga, anda a cuidar del niño ya hará la comida más tarde a ver, el marido este va a hacer pis y hasta que llegue el coche del trabajo que se ponga a cuidar mecánica vale el niño está clarísimo que va a recoger periódicos cuando llegue eso está clarísimo vale queméis bueno, ya pronto llega el trabajo a ver cuánto le queda vale, en cuanto gane eso de mecánica los gnomos me valdrán 100 y me haré rico me forraré me haré rico así que bueno la cuida niño es menos mal que tiene energía el jacuzzi ni lo he tocado es que no estoy por venderlo es que no lo he tocado pero bueno dejémoslo ahí bueno hay ahí un tío raro mira que andar es de machote machote del norte bueno yo los niños no lo entiendo alimentar y cantar alimentar y cantar alimentar y cantar y esa es la rutina bueno hombre tengo que ir a trabajar a la vez es raro estuvieras cuando vuelva que tú tranquilo que hay tiempo tú tranquilo que tiempo vas a tener vale ya se ha dormido el niño por fin ahora vas a hacer la comida vas a hacer pis tienes que ganar diversión y tienes que volver a dormir pero bueno vamos a esperar a que llegue el niño del colegio para que gane sociable con la mujercita también podría llamar a alguien y hacerme amigo de alguien que es lo que debería pero bueno como está más depresivo aquello que sea un suscriptor me dijo que si ponía un aromatizador y le ponía no sé qué ganaba diversión pero claro con qué pasta vale come, come, come vale y vas a tocar el piano porque ahí la diversión se gana súper rápido eso de que comas y a la vez se vaya gastando el hambre no lo pillo no quiere que puta porque estás ahí dentro salte de ahí ya verás como ahora quieres ahora quieres no, no te jodes estás en la mitad en la cocina que está hecha un desastre no quiere nadie ¿ya? porque rápido te has cansado mujer si ibas a divertirte el niño ojo que está durmiendo al lado de una persecución es increíble ahí el niño ha llegado tiene un notable está carísimo me merece y a ver la comida se puede comer o hay que limpiarla se puede comer es que es sano lo del teléfono ¿eh? como si no vale sigue ganando un poco de diversión vale cómete un plato de comida y te vas a poner a hablar con el niño ahora el marido va a llegar ya de trabajar casi bueno en dos orillas Dios duerme venido ¿dónde está? la amistad de con vale pues tú tranquila Paulina que yo te recupero y este tiene que recuperar a Buu Borja ya está casi abajo y Paulina se va a ir y mamá ay señor tengo que llamar a muchachín no, no eso niño frío no me toques las bolas pero si le acabo de cuidar valgan al cielo encima si no lo cuidas se lo llevan los servicios sociales al final voy a dejar que se lo lleven como tengo un tercero es que es que voy a grabar todo para no cortar nada y veáis si de repente tengo un hijo es que lo puedo tener o sea por la cara o sea hace así y tengo un hijo vale todavía no sé lo que es tener cuatro garras verdes nunca o sea tres si pero cuatro nunca dios dios ¿qué voy a hacer? voy a dormir con el niño y la madre y cuando se despierten que hablen junto vale ni el marido que estudie mecánica claro que sí que está a punto de triunfar hombre si lo sé me hago mecánico o algo así vale duerme que te vas a dormir en el de pie como siempre así que bueno voy a ver si gano el punto de mecánica me pongo a hacer gnomos de jardín y vendo cada uno por un pastón o sea cien sueña conmigo eh dios pobrecillo no tengo relaciones madre el niño ¿por qué no conoce a nadie en el colegio? es un marginado vaya vaya tela vaya tela vale ahora vais a ver con 10 de mecánica lo rápido que se hacen los gnomos es impresionante o sea para mí no es un truco pero es un consejo vital luego en el toma en la calle que probablemente me dé por hacer después sí que hay trucos para subirse la carisma todo esto o sea también creo que hay trucos para subirse esto lo cual facilita un montón todo mira gánalo ya si está ahí ya encima mira coño pero si ya está ya encontrabas todo venga dale duro yo no sé que estás estudiando más por fin ala ya deja de leer libros ya ahora te vas a dedicar a hacer gnomos pero antes duerme bien voy a poder cortar un trozo de vídeo bueno el niño se va a despertar ya pero bueno así que vamos a darle el corte duérmete niño duérmete ya que viene el coco y la madre te matará bueno ya se han despertado los dos insociables así que vamos a ver si mientras comen se hacen un poco más amigos porque a vaya tela lo que cuesta subir algunas cosas este juego sin duda para mí en su tiempo cuando yo empecé a jugar a los sims fue el más complicado de jugar sin duda vale a comer sin duda increíble me costó muchísimo porque no me pispé de lo que el de la madre te podía dar todo el dinero que quisieras y yo me iba de la casa enseguida entonces claro en todas las casas tenía que perder tiempo ganando físico ganando carisma ganando encanto ganando de todo y se nota muchísimo como habréis visto en los capítulos lo tenía ya todo casi preparado no tenía que hacer casi nada uy te vas a mear creo deja de cantar y vete a mear anda bueno vamos a cambiar de emisora de esto porque no sé si estaréis hartos pero bueno vamos a poner el country como nada más bien te has meado encima mola te has meado no te has meado encima al lado del váter corrijo recalco vale ya se ha despertado este que se le veía a la legua a kilómetros y vas a hacer pis y a ducharte no no hay que limpiarla bien mola me toca a mi bueno ahora con el country lo partimos vale apunta a ver la tele con la madre y así habláis de vuestras cosas a os mola el country chicos polen mira no 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 que coño hacer no quiero hablar contigo ve a la tele y ahora te vas a poner a hacer nomos con un desgraciado chaval pero vamos a hacer una casa de los poder con el niño está en el colegio hasta lo que no hay cuando anima a tu hijo que le tienes descuidado es que no gana sociable el niño, tío, va en un tisocial voy a estar a flipar ahora voy a dejar que el niño se vaya y tú llamas a alguien, anda, que tienes que hacer amigos vas a llamar a Pamela para fortalecer la relación vamos a ver cuánto tarda, eh ta, 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 invítale ahí, ahí, capa de pintura has dicho que sí, ¿no? mierda, no lo he leído bueno, eso es un sí uy, las facturas, qué peligro tienen mira, coño, haz gnomos como si te fuera la vida en ellos, tío ¿dónde está la Pamela, eh? Pamela, ven Pamela esto no sé si te he hecho bueno, ya no hay Pamela ahora hay niño qué mala suerte cuando justo viene bueno, cambio de planes tú deja al niño tú saluda y tú cuida del niño, anda que mejor que haga amigos la mujer ¿dónde está? me ha traído bombones déjalo en el suelo, anda vamos a hablar de dinero de dinero venga no voy a ir a trabajar mira, vamos a ver cuánto valen los gnomos cien bien, cien 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 así, de cien en cien te forras a hacerme una super casa tú haz gnomos ahí como si te fuera la vida en ellos ya verás es que no quiero cortar no quiero jugar por mi cuenta porque sí es que te lo juro o sea capaz de que salga otro niño de la nada ahí, ahí fortalece la relación qué cojones cántale, anda ya has ganado lo mismo que si hubieras ido con nacíndonos coqueteo no que se enfada Pepe vale vale, ya la tiene a tope ahora llama a otra llamamos a un chisposo a un hombre no que se pone celoso vamos a llamar a a de cine qué ha pasado qué cojones ha pasado lul menos 20 por bailar ¿qué me dices? Dios pobre Pepe ahora es un antisocial tú tienes que llamar a Borja ven aquí o sea por bailar con una chica ya te has picado anda Pepe no seas cabrón tú tienes que llamar a Borja a Karol la sigue queriendo Pepe o sea que por bailar claro colega vente aquí anda coleguilla Dios que pereza controlar a tanta gente ahora vale una de sire mira coño y mis amigos que vengan que no me van a despedir hombre mira lo vi en antes Borja y le he llamado después esto es un amigo que ha aparecido la nada bueno estoy listo madre mía te voy a encontrar a todos en serio imaginaos con una megafamilia te puedes morir pero no le aburras no y tú tampoco habla con ella ¿qué vas a hacer Borja? no cojas nada del suelo tú habla conmigo la torta la ha pegado tú la ha pegado eso es por meterte conmigo mi amigo me defiende hostio habla con Borja cojones pero has periodo amigo elogio va estoy está ya se han cansado hablar por su otro no no amigo ya tengo cuatro y tengo que hacer un cojón más no pasa nada va venga vamos bueno y ahora viene el niño ¿sabes? ¿y a ti qué te pongo a hacer cabezón? no tienes social dúchate y a dormir hombre que ya es muy tarde no echas la siesta hombre no toda la vida la siesta es costumbre española no sé a dónde seréis vosotros pero bueno Dios mamá y Paulina también van a ir fuera ¿dónde vais? ¿dónde vais? oye el Borja está como si estuviera en su casa venga hablar hablar ahí ahí me gusta sí me gusta que habléis intercambiar palabras uy esta ya ha acabado se duerme y decirle todavía no es tu amiga bueno al menos has avanzado bastante a ver si ella quiere que la elogies a ver tú como que eres un Borja asqueroso yo no sé como puede ser tu colega amigo perdido venga ya Lola ha crecido Lola ha crecido ¿qué es eso? ¿qué es eso? esto es un what the fuck en mayúsculas ¿qué es eso? no por favor ¿qué dices? se llama LOL se llama LOL es Lola el cuadrado no me puedo creer ¿qué dices? ¿qué dices? señor mío ¿para qué sabes cocinar si no te sirve de nada? ay madre de dios ¿y ahora qué hago yo? con esta mega familia que borde ¿y dónde pongo yo su hábitat? esto es la hostia por favor no tener más hijos os lo pido como tengáis más se lo va a llevar a la seguridad social o como se llame a ver una cama pues vas a dormir aquí ¿cómo es? aquí te da 7 de energía no te quejes y tu vida ha sido un bastón ¿y dónde cojones le pongo a dormir a este pavo tío? mira para que te quejes vas a tener al lado del piano clipas es que decorando soy brutal me ha costado un cojón ¿tú dónde vas? hostia no tiene sociable pues vas a hablar con tu hermano sabes que vas a hablar con tu hermanito dios Harry Potter y un tío vudú ¿sabes? no me jodas de verdad en serio tío tienes que dormir ya al menos el sociable no tiene sociable ¿por qué? se va a tener que encargar la mujer de hacer todas las amistades ahora sí que no puedo cortar una mierda tío no me pudo creer madre bueno chavales esto es lo que quería que viéseis ahora sí voy a cortar espero no tener otro hijo no os prometo que no voy a hacer nada extraño ahora voy a jugar por mi cuenta voy a hacer un millón de gnomos voy a intentar seguir haciendo amigos y ya os haré otro vídeo poniéndose al día ¿vale? así que bueno me despido un saludito y hasta la próxima ¿vale?